¡Y bailele chingón! ¡Y caja! ¡Ripo chingón! ¡Se suele leer! ¡Ripo! ¡Papáñese el doctor! ¡Caño del doctor! Aguadete, matarilerilerilerile Aguadete, matarilerilerilero Aguadete, matarilerileriler Aguadete, matarilerilerilero Y hagamos una rueda para bailar, matariler Yo quiero una vieja buena para darle, matariler Que baile tú, tú, matarile, matarile Que pase la cotorra para darle, matarile Que pase la cotorra para darle, matarile Que baile tú, tú, matarile, matarile Aguadete, matarile Matarilerileriler, agua de té, tarilerileron Aguadete, matarilerileriler, agua de té, tarilerileron Y hagamos una rueda para bailar ¿Qué pasa a todas las chicas? Matarilerileriler, matarileriler Ahora van a rosalitos, matarileriler Que bailen tuvo tuvo, matarileriler Que bailen todo, todo, matarile, matarile Que pase el compa Plasti para darle, matarile Que pase el compa Plasti para darle, matarile Que pase el compa Aron, matarile, matarile Que pase el compa Aron, matarile, matarile Que pase el compa Alexis, matarile, matarile Que pase el compa Alexis, matarile, matarile Que pase el compa Miguel, matarile, matarile Que pase el compa Miguel, matarile, matarile Que pase la tambora para darle, matarile Que pase la tambora para darle matarile Que pase el compa pato matarile matarile Que pase el compa pato matarile matarile Ahora el compa burro matarile matarile Ahora el compa burro matarile matarile Ahora el compa fegui matarile matarile Ahora el compa fegui matarile matarile Agua de té matarile rilerile Agua de té matarile rileron Y este la banda de la historia Agua de té, matarile-rile-rile Agua de té, matarile-rile-rile Y hagamos una rueda para bailar matarile Que bailes tubo-tubo, matarile-rile Que pasen todas las vijas para darles matarile Ahora las solteras matarile, matarile Aguadete, matarile, rile, rile Todo el mundo aplaudiendo matarile, matarile Aguadete, matarile, rile, rile Aguadete, matarile, rile, rile ¡Uy, nomás! ¡Maldita suerte! ¡Maldita suerte! ¡Viva a todos los bitches borrachos! ¡Soy ya! ¡Cuánto me gusta el dinero! ¡Viva a todos los bitches borrachos! ¡Viva a todos los bitches borrachos! ¡Cuánto me gusta el dinero! ¡Viva a todos los bitches borrachos! ¡Maldita suerte! ¡Cuánto me gusta el dinero! ¡Planeta móvil! ¡Planeta móvil!